Improvisamos un pequeño estudio y lo molestamos a Gabriel para que nos regale unos minutos para poder reflexionar sobre lo que está aconteciendo en el país. Un hecho ya puntual, ¿no?, que tiene que ver con el mes de marzo, la construcción de ese sentido común contra los trabajadores, contra las trabajadoras. Un mes de marzo que también fue atravesado por el 8 de marzo y un disciplinamiento muy claro que hubo cuando la Policía Federal sale a cazar mujeres en Capital Federal y se reproduce obviamente en todos los sectores donde la marcha del 8 de marzo se hizo muy fuerte. Y por otro lado después tenemos esa manifestación impresionante que es el podio de la CGT corriendo, ¿no? Yo creo que se ha visto pocas veces que tengan que salir, llamar una marcha por presión y tener que escaparse la marcha por presión. Todo ese caldo hoy ha sido trasvasado por lo que sucedió en la barría, no vamos a ahondar demasiado en todo eso, sí, una motivación que nos provoca charlar con Gabriel. ¿Vos estuviste en la barría? Estuve en la barría. Está bueno lo que planteás. El 6 de marzo los docentes tomamos las calles de manera impresionante, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país. El 7 de marzo, como muy bien decís vos, los trabajadores en una masividad creo que inigualable en los últimos años y el 8 de marzo las mujeres en coincidencia con mujeres de distintas partes del mundo luchando y planteando un acto de resistencia a la violencia del patriarcado, a la violencia machista y hace un par de días Olavarría con cientos de miles de personas en un acto de expresión de cultura popular también adhiriendo a un hecho que requiere análisis mucho más detenido, pero yo fui parte de todas esas movilizaciones, de todos esos encuentros. Y lo que quiero decirte, más allá... ¿Te fuiste a ver varias veces al Indio? Bueno, yo fui en los 80 a verlo a Cemento. A Cemento, claro. Y después fui a algunos conciertos, fundamentalmente te puedo decir con emoción que fui a Tandil con mi hijo que tiene 20 años y ahora a Olavarría con él con un año más. Y la verdad es que, por supuesto que hay cosas para revisar respecto de la seguridad y de lo problemático que fue. Yo la verdad que me entristecí mucho cuando me enteré al final del concierto de las dos muertes. Pero también te puedo decir que sentí miedo y fue una bomba de tiempo la evacuación, la salida. Yo fui parte de esa marea humana que casi termina en una masacre. Por casualidad, por algunas personas que en esas circunstancias lideran y ayudan a la gente a salvarse, logramos que la evacuación fuese llegar a buen puerto. Pero podía haber sido una masacre esa salida. Yo creo que hay que separar los problemas que deben ser investigados no pensando en términos de culpables, retomando lo que yo decía hoy, pensar en términos de culpables es seguir con el sentido común punitivo que busca el linchamiento verbal, mediático y real. Hay que pensar en responsabilidades. Quienes son responsables tienen que hacerse cargo de lo que pasó. Pero por otro lado también permitime diferenciar el análisis y decir que nunca como estos dos, tres días el linchamiento mediático muestra el desprecio por la cultura popular. Nunca como en estos días los adalides de la República y ahora de los derechos de los pibes los defienden cuando el día anterior y ya hoy siguen ninguneando y etiquetando y estigmatizando a los pibes por votación de gorrita y de rostro. Que son los pibes de la secundaria inclusiva. Por lo tanto yo también quiero interpelar al cinismo, a la hipocresía de los denunciadores seriales que no hacen otra cosa que colaborar activamente para darle rienda suelta al disciplinamiento social y a las políticas de cercenamiento de derechos y de ninguneo, de falta de respeto a la democracia y a las expresiones populares. Así que todavía estamos en caliente, pero son algunas reflexiones que me surgen de lo que estás planteando. Claro, es lo que nos interesa, ¿no? En caliente para ir... Después con el diario el lunes ya vamos a tener más nociones, ¿no? Bueno, esto lo digo con profundo conocimiento porque la noche esa del sábado meta mensaje de texto con un montón de gente que estaba ahí y la información decía que había 12 muertos y que no, viste, que se vendió pescado podrido. Es real eso, es una... Vos pensá que éramos casi, según dicen, 300.000 personas. Sí. Bien. No disponíamos de señal para comunicarnos ni entre los que estábamos ahí ni con nuestros familiares. Entonces, al mismo tiempo que no disponíamos de esa señal para poder comunicarnos, herramienta clave, pensá que en ese mismo momento la agencia oficial de comunicación TELAM daba por segura la existencia de al menos 7 muertos. Y después nos enteramos de que hubo dos muertos, tragedia si las hay, y fueron dos muertos que la autopsia definió que fueron por paro cardiorrespiratorio no traumático, por lo tanto, no fueron las muertes motivo de la avalancha ni del aprisionamiento. Ya nadie dice eso. Todos se montan en la demonización del indio Solari y en la demonización de los pibes y los adultos que fuimos parte de esa ceremonia. ¿Es el mismo escenario de Olavarría con Los Redondos? De hace 20 años. O sea, ¿cómo lo interpelás? ¿Es un pase de factura entonces? Yo creo que... A ver... ¿Realmente no tolerás que haya un artista independiente que pueda convocar 300.000 personas sin sponsor? ¿Pasa también por ahí? Mira, por eso es igual que separar el hecho cultural, la ceremonia, la misa ricotera, el encuentro cercano de algún tipo entre quienes fuimos a este espacio y el artista, del uso político, del bastardeo y la devastación que se hace de quienes asisten a estos encuentros. Para buena parte del sentido común, con los medios de comunicación a la cabeza, allí había una horda salvaje de borrachos, drogadictos que van a inmolarse y a matarse. Y nada de eso es así. Por eso es que hay que separar el hecho concreto que debe ser investigado, que debe haber responsables de la mala organización, que debe haber responsables de esa trampa que fue la salida, de la no señalización de una ciudad que no estaba preparada para ese evento, de la responsabilidad provincial de rutas que estaban colapsadas y que ya lo mostraban cuando estábamos llegando al lugar. Hay que separarlo del hecho artístico que ahora todo junto se lo envuelve y se muestra que es parte de la decadencia. Y bien le sirve esto a los medios y a buena parte de la gobernanza para seguir demonizando ciertas políticas, para seguir demonizando a ciertos sujetos. Esto me surge en un marco de profunda tristeza, o yo creo que hay un punto de inflexión en la barría. Y probablemente no podamos ver nunca más al indio en estas condiciones. Lo que me parece interesante, y hoy se discute sobre la escuela secundaria, es cómo hay una sociedad hipócrita, cómo hay la mayor cantidad de periodistas hipócritas que ahora resultan humanizantes, que defienden a las personas y que un minuto antes y un minuto después de la barría les importan tres bledos los pibes gorrita y en todo caso son los primeros que apoyan de manera obsesiva la baja de imputabilidad para los pibes, creyendo que encarcelando a los pibes resuelven el problema de la convivencia. No lo dicen, pero podrían casi algunos de ellos que están hoy rasgándose la vestidura por lo que pasó en la barría, al día siguiente pueden estar pidiendo que los encarcelen desde que nacen para en todo caso plantear una sociedad dividida donde algunos tienen que estar sujetados siendo objetos de control social y otros, pocos, tienen que ser sujetos de derecho. Eso me temo también con muchas políticas respecto a la escuela secundaria. Que en nombre de la democracia se desarrollan políticas para volver a una escuela selectiva en donde hay pibes que se merecen estar en la escuela y otros que habría que ver cómo se los controla con otros dispositivos. Llámese Colimba Pedagógica, llámese lo que se te ocurra. Pero me parece que lo que está en discusión acá no es hoy el derecho digno de reclamo justo del salario docente. Lo que está en discusión hoy acá es la condición del sujeto de derecho para el estudiante, la estudiante, la condición del sujeto de derecho para el docente y la condición de derecho social de la escuela que está establecida en la ley de la democracia y que un gobierno electo democráticamente lo está bastardeando y está haciendo adelgazar a pasos acelerados la democracia que hemos construido a lo largo de decenas de años y en la que esta sociedad ha dejado sangre, desaparecidos y mucha lucha porque hoy en este acto de resistencia está presente la carpa blanca de los 90. Hoy en este acto de resistencia están presentes los compañeros y las compañeras desaparecidos que dejaron su vida por una sociedad mejor porque hoy estas políticas oficiales intentan también desbaratar no solamente lo que fueron ciertas políticas sino desbaratar cosas juzgadas como la dictadura militar intentando volver a plantear que no hubo una dictadura sino que hubo, digamos, de alguna manera vuelven a reinstalar la teoría de los dos demonios y no lo digo yo, lo dicen funcionarios de altísimo nivel que con esto no solamente tienden a bastardear políticas que han sido políticas de construcción democrática por todos los sectores políticos involucrados sino también que han sido políticas de Estado por eso es que se desmantelen políticas como educación y memoria que se desmantelen políticas como educación sexual integral que se desmantelen y ningunen políticas como los coros y orquestas infantiles y juveniles como los centros de actividades juveniles, como los centros de actividades infantiles que se desarme conectar igualdad haciendo una clara política de desconectar igualdad que se desarmen políticas que fueron construcción de Estado avaladas por el Consejo Federal de Educación que dirige un ministro nacional que formó parte de ese Consejo Federal de Educación que avaló estas políticas y que dijo cuando asumió que iba a construir sobre lo construido y no es otra cosa que enaltecer una nueva campaña al desierto lo digo donde en la Patagonia llamando a los docentes a hacer una nueva campaña al desierto cuando eso fue otra cosa que desintegración social y anulación de la alteridad y un genocidio no resuelto, ¿no? por supuesto, además plantea frente a los empresarios que él ya no es, que mejor que el ministro de Educación se siente un gerente nacional de recursos humanos no revela algo del orden de la naturalización de una desigualdad o acaso no expresa algún nivel de perversión para naturalizar que está bien esos 70.000 pesos de diferencia me parece que, o lo mismo con declaraciones recientes de la propia Vicepresidenta de la Nación que cobrando un sueldo abultadísimo dice libremente que un docente puede vivir perfectamente con 9.000 pesos entonces me parece que hay que romper con la naturalización del colonialismo subjetivo y que acá hay políticas educativas que tienden a colonizarnos en el modo de entender la relación con los otros entonces, una vez que avanzan con esa valla si no le ponemos freno lo que hay es más naturalización de la dominación lo que avanza es la naturalización de la desigualdad lo que avanza es el disciplinamiento social y también el disciplinamiento escolar y fundamentalmente si estamos dispuestos a que las escuelas sean espacios de reproducción de la desigualdad o que las escuelas puedan ser espacios de construcción de ciudadanía democrática donde se discuta críticamente aquello no solamente que se enseña en historia en geografía o en matemática sino también que se discuta críticamente aquello que un gobierno provincial o nacional ofrece como salario a los docentes es la puerta de las paritarias nacionales y es la puerta de la dignidad de un docente como ciudadano y como quien forma ciudadanía me quedo con esa reflexión vamos rápidamente a un corte y seguimos en esta rápida charla que tenemos con Gabriel Brenner pensando con respecto a los menores están buscando bajar la punibilidad de los menores a 14 años hay estadísticas hay estadísticas que dicen que los asaltos los crímenes cometidos por menores de 14 años son estadísticamente ínfimos lo que están haciendo es una recubra yo pido que piensen que los diputados y los senadores van a desear para mantener la presión esto no viene a ser malo el Estado no puede ser penal antes que social tiene que socializarlo primero y luego pasar penalmente con el Estado ¡Gracias!